Hola a todas y todos, soy Aina Noverque, soy estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy empezamos el primer curso en streaming de un curso básico de gestión de residuos radiactivos. Yo os voy a empezar con este primer tema sobre los fundamentos de la radiactividad y la protección radiológica, que os va a servir un poco de base para repasar algunos conceptos si ya sabéis algo del tema y si no, bueno, pues es un buen momento para empezar de cero. Voy a esperarme un minutillo o dos hasta que me confirme que ya funciona todo correctamente, que se me oye bien, se ve bien y que la gente se está conectando y empezamos enseguida. Bueno, también sabéis que aquí al ladito se estará apareciendo un cajetín para el chat, que si tenéis cualquier duda lo podéis ir dejando allí y cuando yo acabe la presentación, bueno, mis compañeros y mis compañeras me pasarán las preguntas y me dirán, mira, pues tienen estas dudas o prefieren que aclares eso, cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración que necesitéis, vosotros la dejáis ahí y cuando acabe la presentación lo resolvemos. Vale. Bueno, pues empezamos ya con el primer tema del curso básico en streaming de gestión de residuos radiactivos. En este tema vamos a hablar, bueno, os he dejado aquí un poco el índice que voy a seguir, os voy a ir introduciendo un poco la estructura de la materia, que es el átomo, voy a definir algunos conceptos como radiactividad, radiación, qué tipo de radiación existe, cuáles son sus efectos, cuáles son sus riesgos y además fijaremos las bases de la protección radiológica frente a todo este tipo de radiaciones. Desde siempre los humanos hemos estado expuestos al principio, claro, sin saberlo, a una radiación de origen natural como pueden ser los rayos cósmicos, el radón y otros elementos de la corteza terrestre. Sin embargo, debido a nuestra propia evolución, la exposición a la que hemos estado, la cantidad de radiación a la que hemos estado expuestos ha ido aumentando con el tiempo a causa de otro tipo de radiaciones, en este caso radiaciones de origen artificial, como pueden ser los rayos X de una radiografía, en algunas actividades de la industria, en la agricultura, también en investigación. Esto nos ha reportado, nos ha ofrecido muchísimos beneficios y muchísimas mejoras en nuestro día a día, pero también se ha incrementado el riesgo y por tanto es imprescindible disponer de una protección radiológica adecuada. Por ello, desde principios ya de 1900, en el campo de la PR, de la protección radiológica, se ha ido desarrollando, se ha ido evolucionando, ha ido mejorando para protegernos a nosotros como individuos y también para proteger a todos aquellos trabajadores que estén en contacto directo con algún tipo de radiación. Entonces, estudiar y conocer qué tipo de radiaciones existen, cuáles son sus riesgos y sus efectos, nos va a permitir trabajar y vivir en entornos controlados y seguros. Por esto, para entender un poco mejor el origen de la radiación, es necesario empezar desde lo más básico, desde la estructura de la materia, que es el átomo. Como sabéis, la materia está formada por unos componentes que son indivisibles mediante métodos químicos, que son los átomos. Son más o menos el que podéis ver aquí, el que podéis ver en la figura, que cada átomo está compuesto por un núcleo que contiene prácticamente toda la masa del átomo, formado por protones con carga positiva y con neutrones sin carga. Además, alrededor de este núcleo, en los orbitales, que también denominamos la corteza, esta está formada por un número de electrones con una carga idéntica a la de los protones, pero de signo contrario, carga negativa. Todos los átomos que tengan el mismo número de protones pertenecen a un mismo elemento, a un mismo elemento químico. Por tanto, este número de protones son los que nos van a definir de qué átomo estamos hablando. La clasificación en un orden creciente de este número de protones, al que también denominamos número atómico, constituye la tabla periódica que tenemos aquí, que es la que ya estudiamos cuando estábamos en el instituto. Entonces, ¿cómo identificamos cada especie nuclear? ¿Cómo identificamos un nucleído? Pues cada uno de ellos tendrá unos valores determinados de zeta, es decir, de su cantidad de protones, y también un número determinado de A. A corresponde con el número másico, que es la cantidad, la suma de los protones y de los neutrones de dentro del núcleo. Pero, ¿todos los nucleídos son siempre iguales? No. Por ejemplo, a todos los que tengan un mismo valor de zeta, del número de protones, les denominaremos isótopos. Este es un concepto que es muy importante en el ámbito nuclear. Los isótopos, que lo podéis ver aquí, un segundín, vale. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen un mismo número de protones, pero que difieren en su número de neutrones. Por ejemplo, os he dejado aquí cuatro isótopos del carbono. Seguramente el carbono 14 es el que a lo mejor os suena un poco más. Tenemos también el carbono 12, carbono 11... ¿Y cómo clasificamos a todos estos isótopos? Pues los clasificamos en isótopos estables e isótopos inestables. Todo ello viene definido por la relación entre el número de protones y el número de neutrones que encontramos en nuestro núcleo. En esta gráfica de aquí podéis ver la relación número de neutrones frente al número de protones. Si os fijáis en esto que está aquí, esta que estoy marcando ahora, son los isótopos que se denominan isótopos estables. El resto se consideran inestables. ¿Y qué buscan estos isótopos inestables? La estabilidad, como todo. ¿Cómo la van a conseguir? Pues para ello van a liberar energía en forma de radiación. Van a iniciar así un proceso de desintegración radiactiva hasta que se transformen en un nuevo elemento químico. Esta propiedad que tienen algunos isótopos de desintegrarse es la que denominamos radiactividad. Pero ¿desde cuándo conocemos la existencia de la radiactividad? ¿Desde hace mucho? ¿Desde hace poco? Pues fue ya en 1896 cuando Henry Becquerel descubrió la radiactividad la natural a través del estudio de unas placas fotográficas que se dio cuenta que se habían revelado con el tiempo. Años más tarde, el matrimonio Curie, Marie Curie seguro que también os suena, descubrió la radiación artificial mediante el bombardeo de unos núcleos estables. ¿Y qué tipo de transformaciones pueden sufrir todos los núcleos de, bueno, algunos núcleos de algunos isótopos? Pues pueden ganar o pueden perder algún tipo de partícula, que entonces hablaremos de desintegración radiactiva. Puede un núcleo romperse y formar otros núcleos más pequeños, que entonces hablaremos de fusión nuclear. O si se unen varios núcleos para formar un núcleo más grande, entonces hablaremos de fusión nuclear. Todas esas transformaciones implican la emisión de la radiación, que se propaga a través del espacio. Tenemos dos tipos de radiación, radiación no ionizante e irradiación ionizante, que varía en función de si tienen suficiente energía o no, como para producir cambios en los átomos, en la estructura del átomo irradiado. En esta figura os he puesto algunos ejemplos de radiación no ionizante, como podría ser la luz visible, la luz ultravioleta, y algunos ejemplos de radiación ionizante, como los rayos X y los rayos gamma. ¿Cuál es la que a nosotros nos interesa en el ámbito nuclear? A nosotros nos interesa la radiación ionizante, que es la que es capaz de modificar la estructura del átomo. ¿Y qué tipo de partículas, cuando hablamos de radiación, qué se está emitiendo? Pues por un lado se está emitiendo, aquí lo tenéis, las partículas, que podrían ser partículas alfa, podrían ser partículas beta o podrían ser neutrones, pero también ondas electromagnéticas, como los rayos X y los rayos gamma. Además, podemos ordenar toda esta radiación en función del poder de penetración que tiene en la materia. Por ejemplo, en las partículas alfa, simplemente como veis aquí en la figura, con una hoja de papel, estas partículas estarían frenadas, no penetrarían en la materia. En cambio, los neutrones llegarían incluso a penetrar en el acero y alcanzar una pieza de hormigón. Entonces, ¿cómo nos puede afectar todo este tipo de radiaciones? ¿Cómo están interactuando con nuestro organismo, con nuestro cuerpo? En el caso de que la radiación se deposite directamente, como lo veis aquí en la figura, que se está depositando directamente sobre el ADN, estamos hablando de un efecto directo. En cambio, si estamos hablando de una acción o de un efecto indirecto, es decir, si la radiación ioniza otra molécula, una molécula intermedia, como podría ser la molécula del agua, que estamos compuestos en un 70% de agua, si ioniza esta molécula, se formarán unos radicales libres que lo que harán será causar un daño sobre la estructura de nuestro ADN. Todas estas lesiones que la radiación puede inducir en el ADN son muy diversas y además son desde unos daños muy leves, digamos, hasta en algunos casos ya muy graves. Puede producir también la rotura de las cadenas del ADN o su recombinación. Además, en función de la naturaleza del daño producido en nuestro organismo, en el medio biológico, podemos clasificar la radiación en efectos según si son efectos biológicos, según si son efectos deterministas o efectos estocásticos. Si como consecuencia de esta radiación, de la irradiación, se produce la muerte de un número elevado de células, estaremos hablando de un efecto determinista. Esos efectos ocurren a exposiciones de dosis relativamente altas y se ponen de manifiesto a un medio corto plazo. Puede variar, por ejemplo, desde la muerte en días o semanas, pero también puede ser un simple enrojecimiento de la piel. En cambio, si como consecuencia de la exposición a la radiación, la célula no muere, sino que se ve modificada, se ve mutada, estaremos hablando de un efecto estocástico o probabilista. Estos efectos ocurren normalmente a exposiciones moderadas y bajas de radiación y se ponen de manifiesto a un medio largo plazo. Además, para estimar el riesgo de todos estos efectos a la radiación, debemos diferenciar entre dos tipos de procesos, la irradiación y la contaminación. ¿En qué se diferencian? Pues en el caso de la irradiación, nuestro organismo lo que pasa es que se ve sometido a los efectos de las radiaciones siempre y cuando se encuentre cerca del campo radiactivo. Es decir, si tenemos aquí nuestra fuente, y estos somos nosotros, cuanto más nos alejemos, menos radiación estaremos recibiendo y por tanto la irradiación podría cesar. En cambio, en el caso de la contaminación, nosotros nos podemos llevar las partículas con nosotros. Es una presencia indeseada de algunas sustancias radiactivas en la superficie o en el interior de nuestro cuerpo, nuestro organismo. Por ejemplo, en el caso del radón, nosotros estamos inhalando el aire que respiramos habitualmente, pero el radón tiene tendencia y sus descendientes tienen tendencia a decidirse sobre los aerosoles y sobre las partículas de polvo. En el momento en el que nosotros estamos inhalando, ese radón está introduciéndose en nuestro organismo y se va a depositar sobre nuestros pulmones. Ahí podríamos hablar de una contaminación. Entonces, ¿qué hacemos frente a todos estos efectos y frente a todos los riesgos de la radiación para protegernos? Para protegernos como trabajadores, como miembros del público, para proteger también al medio ambiente. Pues siempre, siempre, siempre nos vamos a basar en unos criterios de protección radiológica. Existen unas medidas básicas que se pueden ajustar a cualquier punto del sistema entre la fuente de radiación, de la que estamos en este caso hablando, y el individuo. Es decir, podemos aplicar un control sobre la fuente, podemos aplicar un control sobre el medio ambiente, que son por los caminos por los que la radiación puede llegar hasta nosotros. Y también podemos aplicar un control a los individuos. ¿Qué es mejor o qué es más prioritario? Pues nosotros siempre intentaremos aplicar todas las medidas de control sobre la fuente. Eso significa que nosotros entonces no os podamos despreocupar. No. Siempre debemos tener, tomar todas las medidas, todas las precauciones de protección radiológica, pero nosotros también debemos tomar estas medidas básicas. Evidentemente, para ello debemos tener en cuenta lo que os acabo de explicar. ¿Qué tipo de radiación es? Si es alfa, si es beta, si es gamma, rayos X o neutrones. Los riesgos asociados a su exposición. Si estamos hablando de una irradiación o si estamos hablando de una contaminación. Y también debemos tener en cuenta si se están produciendo efectos deterministas, es decir, si se produce la muerte celular o si por el contrario se está produciendo una mutación del ADN y entonces hablaríamos de efectos estocásticos. Por tanto, dado que ahora tenemos ya muchísimo más conocimiento de todos los riesgos, de todos los efectos biológicos de las radiaciones, los objetivos de la protección radiológica de la PR se basan en evitar la aparición de estos efectos deterministas que causan la muerte celular y también reducir, asegurar todas las acciones que permitan reducir la inducción de los efectos estocásticos al mínimo posible. Para asegurar esta prevención y la protección tanto de trabajadores como del público, se han establecido unos protocolos, unas actuaciones y unas recomendaciones que están centradas en garantizar nuestra seguridad. Las primeras recomendaciones ya se remontan a 1928 cuando se creó la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que además sigue vigente ahora mismo. Los profesionales, o bueno, los que somos futuros profesionales, que trabajamos en el ámbito nuclear y en el ámbito de las radiaciones, tenemos que ser muy estrictos con su control porque nos afecta, como he dicho, a nosotros como trabajadores, pero también al resto de la población derivada de nuestras acciones en función de si nosotros estamos teniendo, si nosotros estamos siguiendo estas medidas o no las estamos siguiendo. Por esto, la ICRP ha marcado unas condiciones mínimas que son como unos principios básicos que se han de dar para guiar el comportamiento y consolidar nuestro sistema de protección, que son justificación, optimización y limitación de dosis y de riesgo. ¿Cuándo hablamos de justificación? Pues intentaremos que no se adopte ninguna práctica o ninguna actividad que suponga una exposición a las radiaciones ionizantes si al utilizarla no se produce un beneficio neto. Es decir, que nosotros ya hemos consultado los efectos negativos, hemos realizado un estudio de que no hay una alternativa mejor. Entonces, está justificado el uso de las radiaciones ionizantes. En cuanto a la optimización, en este caso se sigue el criterio ALARA, que sea tan bajo como sea razonablemente posible. Por tanto, las dosis individuales, el número de personas que van a estar expuestas o la probabilidad de que sucedan estas exposiciones deben ser lo más bajas posibles. Es decir, si en un laboratorio estamos trabajando con algún tipo de cápsula de fuentes encapsuladas, intentaremos que en ese laboratorio, mientras se está trabajando con ellas, que haya dos trabajadores en lugar de cinco. Por ejemplo, si podemos hacer todo nuestro trabajo en tres horas porque está todo muy protocolarizado, mejor que si estamos cinco horas en contacto con el campo de la radiación. Y en cuanto a la limitación de dosis, es que existe una dosis total recibida que no puede exceder unos límites legislativos que tanto los trabajadores como el público en general puede o conoce o puede consultarlo en cualquier momento. Entonces, ante la necesidad de protegernos y de prevenir la exposición a las radiaciones ionizantes, debemos tener en cuenta todos estos factores que os he estado comentando. El tipo de fuente de la radiación para saber qué tipo de radiación está emitiendo, si son partículas o si son ondas. El riesgo radiológico asociado, si hablamos de irradiación o si hablamos de contaminación. Por ejemplo, en el caso de estar trabajando con aparatos generadores de radiación, el riesgo asociado será una irradiación externa, pero no habrá contaminación. Y entonces podremos aplicar las tres medidas básicas de PR, que son tiempo, distancia y blindaje. Como os he dicho, el mínimo tiempo posible a la mayor distancia posible, siempre y cuando tú puedas seguir realizando tus tareas. Y si en caso de que estas dos medidas no fueran suficiente, entonces aplicaríamos un blindaje. Sin embargo, si trabajamos con una fuente no encapsulada, también existiría el riesgo de contaminación. Además, de estas tres medidas de protección, de tiempo, distancia y blindaje, deberíamos añadir otras como una vestimenta adecuada, como las máscaras, tener un entrenamiento en las técnicas. Todos los trabajadores deben tener unos certificados, deben haber realizado una formación antes de ponerse en contacto con algún tipo de fuente. Además, las pautas de comportamiento. Debemos saber qué hacer si, por ejemplo, estamos trabajando con un líquido y si hubiese algún vertido sobre la mesa. Todo esto debe estar protocolarizado y en conocimiento de todos los trabajadores. Además, esto sigue un poco más centrado en los trabajadores, para los sitios de lugares de trabajo, para las empresas, la industria, las instalaciones radioactivas. Existe una clasificación de zonas, que son las que veis aquí, en esta tabla de aquí, teniendo en cuenta también la probabilidad y la magnitud de las exposiciones. Y va un poco variando de color y nos va guiando. Por ejemplo, en una zona controlada, el pictograma será un pictograma verde sobre un fondo blanco. Y en función de si hay riesgo de radiación o de contaminación, la parte de dentro, lo que es los tréboles que hay dentro, irán variando también. Además, para los trabajadores, se realizan también controles de dosis, la cantidad de energía por unidad de masa que estamos recibiendo, de forma periódica, mediante el uso de estos dosímetros. Bueno, esto es un ejemplo de dosímetro. Todas estas medidas de control y de vigilancia son imprescindibles para un uso adecuado de las radiaciones, para que, como he comentado al principio, el beneficio de utilizarlas siempre sea el máximo, minimizando, en todos los casos, el riesgo. Pero todas estas medidas de protección, todos estos límites, ¿cómo lo podemos saber o quién lo ha estipulado? Bueno, pues las principales organizaciones que están relacionadas con la protección radiológica son las que os he puesto aquí. Por ejemplo, la ICRP, que es la que os he contado, que era la más antigua. Después también hay un comité de las Naciones Unidas. Existe la IAEA, que es una organización internacional de la energía atómica. Y también tenemos los tratados Euratom. Son tratados que la Unión Europea está elaborando y que cualquier tipo de legislación que ellos estén tramitando debe ser transpuesta a todos los estados miembros de la Unión Europea. Y a nivel nacional tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear. En este caso es el único organismo que es competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Además, en su página web también podéis acceder a cualquier tipo de información de cualquier tipo de tema que os resulte interesante sobre la parte de la energía nuclear. Pero si debemos tener tanto control, si hay tanta protección, resulta útil estar hablando de radiaciones ionizantes. No sería más fácil utilizar otra alternativa. Nos está compensando. ¿Para qué necesitamos todas estas radiaciones ionizantes? Pues bueno, os he puesto aquí unos cuantos ejemplitos, porque como he dicho al principio, todos sus usos, sus aplicaciones es muy variado y los beneficios son muy altos. Por ejemplo, en medicina utilizamos las radiaciones ionizantes para la aplicación de técnicas de radiodiagnóstico, radiografía de rayos X, en radiología intervencionista, en radioterapia, que nos permite destruir las células y los tejidos tumorales mediante altas dosis de radiación, también en medicina nuclear. Después, por ejemplo, podríamos utilizarlo también en el ámbito industrial para la esterilización de materiales, para medir espesores o la densidad de niveles de llenado de depósito. En la agricultura, también podríamos utilizar para determinar la humedad del abono, para el control de plagas y en investigación. En investigación lo que hacemos es mejoramos todo lo que ya estamos utilizando en medicina, en el ámbito industrial y en la agricultura, pero además, por ejemplo, también se está estudiando la evolución genética, la biología celular y molecular del cáncer. Esto también es nuclear, también es parte de uno de los usos de las radiaciones ionizantes. Por último, y para poner ya un poco de perspectiva los órdenes de magnitud de todas estas dosis, de la cantidad de radiación que estamos hablando, aquí os he puesto una gráfica de la radiación total en porcentajes que estamos recibiendo a lo largo de un año. Como se puede observar, aquí, la parte azulita y la parte naranja, estos son fuentes naturales, el radón casi un 42% o los rayos gamma que está alrededor de un 16-17%. En cuanto a las fuentes artificiales de radiación, destaca, claro, la que es debida al diagnóstico médico con casi un 20%. Y aquí os he puesto ya sí que unos valores un poco más concretos de cuánta dosis estamos recibiendo en una mamografía que serían unos 0,4 milisiebers o una radiografía de tórax 0,1. Pensad que con el radón recibimos alrededor de 1,26 milisiebers al año. Con esta última parte de la presentación, lo que quería que vierais era que los beneficios del uso de las radiaciones ionizantes son muchísimos y que son muy elevados, pero que también debemos protegernos. Debemos seguir todos los protocolos, tomar todas las medidas adecuadas de prevención para evitar todos estos efectos perjudiciales derivados del uso de las radiaciones. Así que ahora ya sí, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, espero que la hayáis estado haciendo durante la presentación. Bueno, os dejo también mi correo por si tuvierais alguna duda. Si no, en la página web de Jóvenes Nucleares podéis entrar siempre que lo necesitéis. Os podéis suscribir también al canal de YouTube y a la página web también y os iremos informando de todas las actividades que vayamos realizando. Voy a mirar a ver las preguntas que habéis estado haciendo. Vale, un segundín. Vale, habéis estado preguntando sobre cómo se desintegra el radio. Vale, aquí es que aquí no tengo una cadena de desintegración, pero bueno, tengo una muy parecida. Un segundo, que os la voy a mostrar. Vale, en este caso, el radio. Bueno, como es esta. A ver, un segundín. Si pudiese ampliar. Vale, es que no puedo ampliar. Entonces os voy a contestar sobre esta gráfica, ¿vale? Espero que estéis viendo esto. Vale. El radio se considera que es un... Bueno, algunos de los isótopos del radio son inestables. Entonces él se va a ir desintegrando emitiendo partículas. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea, hasta que consiga alcanzar su estabilidad. Uno de los principales problemas del radio, aparte de las partículas que él mismo está emitiendo, es que uno de sus descendientes, porque bueno, nos llamamos descendientes, a todas estas especies químicas que se están produciendo en la desintegración. Por ejemplo, el radio sería el padre y el radón sería el hijo o su descendiente. Entonces uno de los principales problemas que tenemos con el radio, aparte de que él en sí mismo emite muchísima radiación, es el radón, que es un gas y que es cancerígeno. Entonces, bueno, tenemos aquí... Esto sería... No sé si... Espero que lo veáis bien. Esta es la que tengo yo colgada en mi pared. Entonces es el radón, que es uno de los hijos, que va emitiendo partículas. Por ejemplo, emitirá partículas alfa y descenderá y se desintegrará hasta convertirse en un polonio 218. Después seguirá emitiendo partículas alfa hasta el plomo 214. Entonces es un proceso de que van emitiendo estas partículas, o tipo de onda también, hasta que alcancen la estabilidad. Mientras no haya alcanzado, mientras que el núcleo no sea estable, no va a parar esta desintegración radiactiva. Espero haber contestado la pregunta. Vale, habéis preguntado... ¿Qué preocupa más? ¿El paso del radón por los pulmones o el nucleido? A ver, el problema del radón, el problema principal del radón, es que es un gas, pero cuando se está desintegrando, se convierte en unas partículas sólidas. Entonces, el problema no es tanto, digamos, el radón en sí, sino sus descendientes, que son partículas sólidas, que son las que se adhieren a las partículas de polvo, a los aerosoles que están presentes en el ambiente y que nosotros los estamos inhalando. Cuando se depositan en nuestros pulmones, siguen emitiendo partículas alfa, que aunque tienen una corta trayectoria, un poco poder de penetración, la energía es muy alta. Entonces, ahí está causando muchísimo daño celular. Creo que con esto os he contestado. Y estaba un poco enlazado con la pregunta de antes. Vale, habéis preguntado... Vale, habéis preguntado también que quién controla las instalaciones con los elementos radiactivos. En este caso, como he dicho, el único órgano competente en materia de la energía nuclear, de seguridad nuclear y protección radiológica, es el Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo lo que tiene... Bueno, el Consejo tiene unos inspectores, unos trabajadores, un funcionariado, que realizan revisiones periódicas en todo tipo de instalaciones. Pero cuando hablamos de instalaciones, no penséis, uy, una central nuclear. No, una instalación también es un laboratorio en el que se está realizando algún tipo de estudio genético. Un laboratorio también es... Las universidades también tienen laboratorios. También tienen laboratorios de radiactividad ambiental, como el caso de la Universidad Politécnica. Pues todas estas instalaciones, hasta los hospitales, el Hospital de la Fe, cualquier tipo de hospital, todo tiene... Todas las instalaciones deben pasar unos controles que son muy exhaustivos. Unas revisiones periódicas, deben seguir unos protocolos y para eso están los inspectores, que sería, pues, como un inspector de cualquier otro ámbito de sanidad, de educación, cualquiera. Vale, más preguntas. Es que he visto que habéis hecho muchísimas preguntas. Vale, habéis preguntado si es dañino recibir mucha dosis porque no se suma a la dosis anual las pruebas médicas. Vale, las pruebas médicas están aparte, no se considera porque en realidad... A ver, vale. Porque la dosis de las pruebas médicas no es tan elevada y los efectos empiezan a aparecer más o menos cuando están unas 250 veces por encima de los límites de las dosis permitidas. Vale, y además, porque también es lo que habíamos... La justificación. Si necesitas hacerte un TAC, si necesitas saber si hay un tumor o incluso si necesitas saber si tienes un edema en la pierna, necesitarás... Un edema o si te has roto o algo, necesitarás de estas radiaciones, necesitarás unas placas, necesitarás un TAC. Entonces, siempre hay una balanza de el coste que supone a nivel de lo que nos estará pasando y el beneficio. Y como he dicho, el beneficio en estos casos siempre es el máximo. No hay otra alternativa mejor. Y, vale, creo que la última ya es... Vale, habéis preguntado que si se realizan mediciones de los elementos radiactivos con alguna frecuencia determinada y que si existen límites críticos. Sí. El individuo, las personas, el público en general, no puede estar expuesto a más de un... Bueno, el límite es de un milisiever por año oficial. Y los trabajadores alrededor de unos... Creo que son 100 en cinco años con un límite máximo de 20 por año, creo recordar. En este caso, en todos los sitios en los que se considera que puede haber riesgo de recibir dosis, bueno, cualquier tipo de instalación, como claro, todo esto lo controla el Consejo, entonces en cualquier sitio que ya se sepa que se va a estar trabajando con algún tipo de dosis o que hay puntos donde la radiación natural es muy elevada, ahí se están realizando controles. Siempre. Y si, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos en un laboratorio, todos los trabajadores llevan un dosímetro, este dosímetro se manda al Centro Nacional de Dosimetría que te lo analizan de forma mensual, entonces tú en todo momento sí que estás controlado y se está controlando que tú no estés recibiendo más dosis de la que está permitida, porque a partir de ahí sí que podría ser perjudicial para tu salud. Creo que ya están todas las preguntas, espero haberos contestado todas, si no, bueno, pues podéis seguir dejándolas o me mandáis un email y os las contesto. Espero que hayáis, que ya tenéis una visión un poco más global para los que cuando habíais empezado con este streaming no la teníais y para los que ya sabíais un poco, pues que hayáis repasado y acordaos que os podéis suscribir a todos nuestros canales que estamos para lo que necesitéis. Así que nada, muchas gracias y mucha suerte con lo que nos queda de confinamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!